El buso cañagua que florecita, pasadiles que le deben bajar, por tu amor que vence el camino, que pilla en el control esa maldad. No tiene nada de mí y que Dios quiso aceptar, tantas veces le he vestido, Dios me duele maldito. El buso caña la razón para amarte al ser José. Señor, como vengo al vilo y no, mi papá. Ay, hombre, con mi alma es imposible. Ay, hombre, siento para que se vive. Ay, hombre, sin su amor yo no soy nada. Ay, hombre, como si no hay en el alma. ¡Vamos! 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 A ti Sin tu impresión voy a demostrar Porque en qué se va a enterar Que no he vuelto a ser feliz Que mi vida no es igual Que el de que ya no es aquí Cuando escuches la canción Vas a ver que hay ansiedad Que no me dejes y son No me queda más en cuenta Ay, hombre, mi vida no es aquí No me dejes, no me dejes Ay, hombre, esto para mí es terrible Ay, hombre, mi vida no es así Ay, hombre, que vacío hay que llegar Ahora lo verás Y mi vida no es Que no puedo vivir sin ella Que me aprecia ayer Enseño y la luz en paz Ahora lo rey Si no, si no, no Ven a subir Voy a tener Después quizás se va a ir A mi joven Con mi alma A mi joven Y tomar la piel De mi chile